Hola, buenas tardes, bueno acá estoy con el florero, no con la planta, la planta carnícora dije florero pero le das una maceta bueno ya lo pinté todo, hoy lo tenía solamente como en el anterior video esta plantita y un poquito de acá y en un ratito lo pinté todo porque en realidad lo más difícil era el fondo una vez hecho el fondo, definí el fondo, que a veces me ocurrió hacerlo de muchos colores muchos blancos distintos y grises, muy altos, ya después era más fácil y bueno ahora lo que tengo que hacer son los retoques, pero ya prácticamente está planteado estoy acá con la paleta, con el pincel y bueno lo que queda es hacer unos pequeños retoques según el boceto lo tengo en la pantalla de la computadora pero bueno ya a esta altura tengo que directamente modificar el cuadro estoy viendo a ver si tengo entonces acá tenía nueva hoja ya me parecía que aquí había una hoja después le hice alguna mancha de agua, acá por ejemplo, más que todo en la raíz pero bueno ahora lo que queda es otro pequeño retoque después de toda la pintura de todo el fondo y ya lo doy vuelta este tamaño es más lo tengo más digamos controlado siempre lo resuelvo más rápido y más tranquilo ya el tamaño del doble de este no es tan fácil estoy mirando para atrás porque hay un montón de hojas que me falta hacer pero bueno más o menos están bueno este es el resultado de muchos bocetos que hice el mes anterior sobre las plantas carnívoras y acá estamos ya con la primer planta bueno esto es un poco una serie que deriva de los bodegones pero también de la serie surrealista y ahora lo que queda entonces es todo lo que es la parte de retoque tengo que agarrar algunas partes de lápiz que quedaron por ejemplo acá estoy borrando un lápiz que quedó del dibujo el dibujo digamos del pasaje esto en realidad es una ampliación de un pequeño cuadro que hice hace un mes más o menos y ya los publiqué están publicados como para la venta del original y también podría ser hacer posters o impresión en una remera también podría ser bueno ahora en este tipo de cuadros así de plantas le doy bastante tiempo para o sea con la con la cuadro dado vuelta para después ver los errores que pueden surgir o alguna hoja que quiera agregar a los tallos bueno ahora estoy viendo para atrás en la pantalla pero no hay mucho más que agregar acá hay una hoja no hay otra por ahora estoy siguiendo lo sexto más que todo hoy que es el primer día digamos cuando ya el cuadro está totalmente pasado después ya el boceto va a ser cada vez menos importante va a empezar a ser importante entonces el mismo cuadro lo que hay ahora si en esta tanta de cuadros que preparé hago otro más de estos lo que pasa es que lo que tiene esta serie un poco me está pasando con la serie Homeless que recién hice un video que los pequeños cuadritos tienen cierta fuerza ya y no son tan necesarios para lograr la serie estos cuadros más grandes los hago porque yo durante todos estos años el error que he tenido es no tener suficientes cuadros grandes para una exposición por ejemplo o sea tengo muchos cuadros grandes pero no en cada serie entonces ahora estoy haciendo toda una especie de ampliaciones para tener cierto tamaño y entonces si surge una exposición tener cuadros adecuados para una exposición de cierto tamaño bueno ya me parece que no puedo dar vuelta el cuadro y en unos días lo retoco y ya lo muestro en el final ya para la firma ya para la firma